A partir de los próximos días, por encargo de la Santa Sede Apostólica, la diócesis de San Cristóbal abre mucho más su dimensión misionera al recibir el Jus Comisionis para apoyar, acompañar y sobre todo estar presente con nuestra oración y nuestro trabajo en la tarea evangelizadora en el Vicariato Apostólico de Caronesa. Aquellas personas que deseen acompañarnos, únanse a nosotros primero con la oración y luego si hay alguna persona que desee animarse a ir a trabajar, únanse a nosotros, avísenos y formará parte del voluntariado misionero de la diócesis de San Cristóbal en el Caroní.